¡Suscríbete al canal! Y bueno, amigos, pues vamos a hablar ahora un poquito de Morena, la polémica de este nuevo partido, bueno, ya ni tan nuevo partido, que sigue dando que hablar a nivel nacional, pero también a nivel local. Lo que hace el dinero, lo que hacen las prerrogativas, hace que se peleen, si no ve a Jade Kowalewski. Exactamente, y pues aquí pues tampoco se cuecen las aguas, ya ves que la dirigencia de Morena no quiere a su coordinador, y eso lo vemos desde… Exactamente. Desde la legislatura pasada. Se habrá enterado Mario Mesh que recibió por ahí una ladita de más Miguel Candila. A lo mejor y por eso está intento tras intento de removerlo y pues hasta ahorita no lo ha logrado. Lo que sí es un hecho es que dio una rueda de prensa donde dijo y enfatizó y le ofreció a la militancia de Morena la cabeza de los dos legisladores que votaron a favor del presupuesto, de su coordinador Miguel Candila y también del diputado Luis Hermenegildo. Eso, esos son los dos. En respuesta, porque queremos pensar que fue en respuesta, porque yo creo que no fue pensado, pues hizo una propuesta allá el diputado Miguel Candila. Ahora que empezó el nuevo periodo ordinario, presenta una iniciativa igual para curarse en salud, porque mucho ha sido criticada, ha sido criticado su voto a favor del presupuesto, ¿no? Entonces, que va contra los principios de Morena o lo que el partido ha querido dar a conocer. Entonces, presenta una propuesta para eliminar el reemplacamiento, pero ¿qué trae esta propuesta detrás? Pues que este año no propone eliminarlo inmediatamente, sino que después de que este año se realice, pues ya puedan dar pie a que esta iniciativa derogue completamente el reemplacamiento. Pero pues yo creo que esto es nada más una propuesta para curarse en salud por la polémica que ha generado, ¿no? Definitivo. Yo creo que lo está haciendo como para congraciarse con su dirigencia, para que ya no sigan pidiendo su cabeza. Miguel, nada más falta que te digan algo, porque creo que no lo entiendes. Porque finalmente, pues sí, tal vez no tengas o tus asesores no tengan la preparación para decirte que esa propuesta que hiciste no sirve de nada, porque no es competencia de los legisladores, sino que el único que puede cancelar el reemplacamiento por medio de un decreto es el Ejecutivo, o sea, Mauricio Vila. Así es que si piensas que después de que aprobaste este paquete fiscal con el reemplacamiento, ahora vienes a decir, ¡up! Siempre no. O sea, después de que se frieguen a todos en este, el próximo año que ya hayan pagado, entonces ya que se quite definitivamente. Me queda claro que solo es para curarte en salud, porque me queda claro que eso no es facultad de ustedes ni del Congreso. Así es que, ojalá y te lo avisen con tiempo, y pues ya, no nos hagas perder el tiempo con ese tipo de cosas en la tribuna. Y si puedes, si tuvieras algo de decoro, pues a ver. Claro, porque eso fue como que el voto a favor de estos dos diputados, de los cuatro que tiene Morena, pues es lo que también ha causado, pues, pleitos al interior del partido, ¿no? Sobre todo porque, pues, Mario Mesh, que tampoco lo quiere mucha gente y eso hay que dejarlo en claro, y también está aprovechando esto como para reivindicarse como dirigente, pues es salir a decir, solo dos de mis diputados están haciendo su trabajo. Porque yo personalmente le pregunté, ¿cómo va ese proceso? Y me dijo, ya se propuso las instancias de Morena y el Nacional y ahora es esperar. Pero queda claro que no los quiere ni a él ni a Luis Hermelino. Claro, y el problema está que él, como presidente, no tiene la facultad para poder destituirlos o sacarlos tampoco del partido. Tiene que ser la Comisión Nacional de Garantías y Procesos Internos de Morena quien dé ese fallo y entonces se los haga saber a estos diputados. Mientras tanto, pues a Mario Mesh no le queda más que esperar. Y seguir diciendo que, pues bueno, como bien decía, tuve también la oportunidad de entrevistarlo, pues él decía que no debe de pasar de tres meses cuando ya esta comisión sesione. Nada más que aquí el problema, mi estimado Mario, es que mientras sigan con sus pleitos a nivel nacional, ese juicio va a seguir durmiendo el sueño de los justos. Así es que, ¿para qué nos hacemos? Porque ahí va a quedar. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima.